Música 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 ¿Está en la cruz? Sí, en la cruz Oh, sí, está en la cruz Empty Didi Pearl Empty Empty Uma memoria Empty ¿Está en la cruz? ¿Tenemos un bus set? ¡En pratica! ¿Allá ended en las Huubla ¿Cómo podemos zoomar? No, no puedes. No, no puedes. No puedes. No puedes. And Brad's here, right? Yeah. 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 Yeah.